El día de hoy ¿Dónde está? Como media hora Hoy está solo Está solo Piscina Olímpica ¿Cómo es? Piscina Olímpica 1 ¿Y el paso? El paso N mayúscula Mejor La buena Nueva N Nueva de mayo Bueno pero si se lo mande el grupo Y no tienen datos No que ver Piscina Olímpica Piscina 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 Este es un medio de transporte típico acá en Nicaragua y nos encontramos ahorita en la parte del hotel donde vamos a quedar esperados este día nos encontramos ya en el lugar de los hechos que se llama en el lugar la piscina olímpica aquí en Nicaragua, 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 piscina olímpica estamos ahorita aquí en un lugar que se llama el viejo Nicaragua queso 100% nicaragüense del gallo más viejo 30 al sur del gallo más viejo 30 al sur cuál es la característica principal de este queso este le dicen el mantado, machín ¿por qué mantado? porque le ponen la manta ah y el machín el machín no, solo le echan en un cajón ah ok, ¿y este? ¿de quién es? en mil libras yo también quiero uno solea mi cuadrita yo quiero probar como la Yanina Berrillo se llama todos los quesos de la de Ardo aquí está ahorita vamos a probar otro yo quiero probar ese ese es el machín, ¿verdad? sí, el machín déme uno si quieres te pagamos bien ¿qué es eso? un queso chistoso pero no se reina no ¿a qué hora se viene a poner usted acá? a las 6 6 de la mañana más acidito al coyolito ¿cuánto lleva usted? ¿quién se va a despedir? y aquí he contado ¿no? ¿qué hora se va a despedir? ¿cuál es la de 50%? ¿cuál es la de 50%? sí, ¿cuál es la de 50%? bueno, a estos tres le voy a llevar yo buena venta ha hecho aquí el amigo estamos aquí al igual que se llame el viejo como se los decía anteriormente media cuadra abajo del gallo más gallo queso 100% nicaragüense estamos preguntando ahorita para cuánto nos alcanza las córdobas estamos hablando como un dólar con 80 centavos pónganmelo en otro color vaya está buena la estrategia